¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos da el Niño Dios Cantemos, cantemos Gloria al Salvador Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos da el Niño Dios Divinos destellos Fraudales de luz Alumbra en la cuna Del Niño Jesús Divinos destellos Fraudales de luz Alumbra en la cuna Del Niño Jesús Cantemos, cantemos Gloria al Salvador Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos da el Niño Dios Cantemos, cantemos Gloria al Salvador Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos da el Niño Dios Es la noche Es la noche buena De gran memoria Porque vino al mundo El Rey de la Gloria Es la noche buena De gran memoria Porque vino al mundo El Rey de la Gloria Cantemos, cantemos Cantemos, cantemos Gloria al Salvador Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos da el Niño Dios Cantemos, cantemos Gloria al Salvador Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos da el Niño Dios